Gracias. Good evening. Aap sabhi bacho ko bar graph ki ya tisri class hai. Tho'da sa slow chal raha. Iska bhi kalan hai. Kyunki maine aapko baleo bhi dousari classes ma bata ya hai. Typist ki thodi samosya chal raha hai. Regular nai ho paaren typist. Is tarenh se yeh technical iska formation hoota hai. Typing iski thodi difficult hootie hai. Figures bananye hootai hai. Is tarenh se thodi time lag raha hai. Mater hi nai tiyar hai toh am PPT me dikhayengi kiya aapko. Ye problem hai. Aar aaj aapki tisri class hai. Kuch question aaj karayengi. Hym loog aaj hym loog CHSL ke question lhe karayengi hai. 2018 ke. Toh us per discussion hym loog karayengi. Chaliyin. Dhyan se dhekhiye ga yeh aapke di ki class SSE ke liye important hai as well as UPSI ke liye bhi important hai. Toh imaandarhi se mehena se padhaayi karayengi. PT ke liye thoda sa label down karke alag se class ashfak sar lengi aur province shirma sar lengi. Yeh doonoh loog aapne mahas ke bach me PT ka class lengi. PT baile bachche sòch raha hongga aaree sse kaise hym loog karpaayengi. Toh lekin yeh SSC aur UPSI walong ke liye bhoot zharoori hai. Yeh di aai ki class. Aaj tisri class hai. Bar ki dhyan se dhekhiye ga. Question number nine hai aapke sámeni. Nimlikit chitr ko dhekhen aur dhiye gaya prashnoh ka uttar dhije. Chitr kaha hai bhai yamara? Dhiya gaya dhandarik Bar graph 5 varsh ki audhi 2014 se 2018 ke dhoran kishi company ke raja so yani ki revenue or where where yani ki expenditure karođ rupaya me ko dharsh atah hai. Aayye graph dhekhte hain. Yeh SSC CHSL ka puchhava question hai. Aapka 2019 me exam vata 18 ka question hai. Dhyan se dhekhiye ga. Yeh aapka pahla sawal isme bantata hai. Graph saamne hai. Graph ka to adhanam karengi hi. Isme aapka kishi company ka rajasw aur uska expenditure dharshaya gaya hai. Mtlab rajasw mtlab usko kitna praafd hooga. kitni aaye hoogi waayye me chalye ga hai. Karch me chalye ga hai. 2014 kye baat hai. Bar aapko aspershtu dhikhaai dhe raha hai. Orange waala figure clear aarha hai na eekdom. Orange waala aapka revenue yani ki raja suko pradarashit tar raha hai. Or yellow waala color waala joh bar hai. Yeh expenditure yani ki waayye ko pradarashit tar raha hai. Or yeh 2014 kisititi hai. Sahi hai? Yeh bhout achi baat hai ki hume yaha se milana nahi pardara hai ki kaha tak yeh pahunch raha hai. Yhe 260 korona rupaya raja raja hua. Aab agar yeh naihi likti ta is sir ke upar to hum koh ya ha sa milana pardata. To wo thudha technical kama ho jata is me galti ho nai ki sambhah na ho tih kabhi kabar aapka figure agar as past naihi dhiya gya hai to dhyan se dhekhi aise 2015 2016 2017 2017 2018 company revenue and expenditure graph aap kare saam nai bana dhiyya gya hai chali to puchha gya kis vrsh raja ptishat vriddi is kis pichle vrsh ki tulla mén 5 ptishat aur 8 ptishat ké bie ch thudha sa mark karem mo taha karen chahay ghe dhyan dhiyyga hai bona gya hai kis vrsh ve raja ju ptishat vriddi kis 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 ya 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 ¿Qué es lo que es lo que es? 7.1, 4. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es la pregunta? y ¿Puedo ver el video? es ¿Qué es lo que se hace? en que 2016 se 18 ¿Qué es lo que hay? ¿Apoco que ver, ver, que hablaras? ¿Verdad mismo que ver? ¿Verdad mismo ver, ver, ¿ver? ¿Dios desde que? ¿Tú cuánto ha pasado? ¿Apoco a 16, ¿ver? ¿300? ¿20, ¿17, ¿200? ¿75? ¿Apoco a 18, ¿verdad? ¿$800? ¿Apoco a 300? ¿Verdad, ¿verdad? y 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